¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está la... Ya veis ahora un capa, ¡Una en la capa, en los 4, 6 pares de goberna, e un álito! ¡Selecate! ¡Score! 7-8 ... son tres minutos en cortes y vencí más, ¡Satrach con diez! ¡Bos tras! ¡Ten se ganan, ¡Satrach! ¡Bos tras! ¡Volvete! ¡Fa! ¡Aen si ganan Satrach, ¡Bos tras! ¡Lo vengo! ¡Suscríbete! 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 ¡Serk quieren elpis! ¡Suscríbete! 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 ¡ mikä más pesanada, crack! ¡Anda está yen kilos avoirlis! ¡Viva Gimbal! ¡Hi! ¡Oh juta pakai one musnah! es 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Faltante, innovador. 4. 45. 10. 4. 4. 5. 5. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y en Shatlaq justo Bustas en el cara la moradita para el espada Bustas Tensi en Shatlaq Bustas para Foul Foul Ola paréntara para el Bustas Shatlaq justo Bustas Tensi en Shatlaq Bustas para Hey Basto Foul Espada dinang lalangbal Salud Foul Foul Para el Bustas Bustas Spada Shatlaq Bustas Spada Bustas Spada Bustas Tensi en Shatlaq Foul Para el Bustas Foul Shatlaq Bustas bien 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 ¡Sotlap! ¡Valá! ¡Ahora! ¡Sotlap! ¡Vosla! ¡Tenso y dan ¡Sotlap! ¡Vosla! ¡Valá! ¡Paste! ¡Talpecabal! ¡Valá! ¡Score! ¡Trente y trece! ¡Valá! 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 a ver el a a a a a y y y y y y y y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y 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